Un animal realmente formidable. Los cocodrilos de agua salada ocasionalmente cazan búfalos de agua. Y tienen un mecanismo de defensa muy interesante. Los búfalos se forman en grupo y avanzan hacia los cocodrilos y pueden incluso usar sus cuernos y pisotearlos. Pero los cocodrilos de agua dulce son completamente diferentes. Los búfalos no están en el menú. Un cocodrilo de agua dulce que ha entrado en tierras de búfalos los ve como una amenaza. Son malas noticias para... Se ve estable. Bien, nos acercamos. Nos acercamos. Eso es. Bien. Trata de ir hacia ellos, pero lento. Sí, con calma.